En el momento hicimos dos encuentros del cine debate, proyectamos dos películas, Vértigo de Hitchcock y 8 y medio de Federico Fellini. Me parece que el balance del ciclo por lo pronto estuvo bueno, se acercó gente, se dio el debate al final de las proyecciones, los temas que tratamos al final de las proyecciones fueron muy diversos, la verdad que estuvo muy bueno eso también. Hubo público tanto joven como adulto, que me parece que eso también enriquece mucho la discusión, porque de repente los jóvenes traen otras preocupaciones y otros disparadores a partir de lo que la película propone, y eso se complementa también con la mirada de gente adulta que de repente sí participó de otros cine debate, en alguna otra oportunidad, como que han tenido esa costumbre, se nota que han participado de otro tipo de ciclos parecidos a ese, entonces me parece que en ese sentido se enriquece mucho la mirada que traen los más chicos con los más grandes. El clásico es también un disparador para poder traer esos temas de esas películas también a la actualidad, y en este caso en el próximo domingo que vamos a proyectar Juan Moreira de Fabio, bueno la oportunidad de ver una película de uno de los grandes directores de cine argentinos, una película que en su momento tuvo muchísimo éxito, de hecho cuando se estrenó fue éxito de taquilla, por mucho tiempo fue una de las películas más vistas de la historia del cine, y bueno recuperar un poco ese espíritu de venir al cine, de ver una película proyectada en pantalla grande, con un buen sonido, siempre la experiencia en la sala, como charlábamos incluso la última vez sobre la película de Fellini, la experiencia de verla en una sala creo que te permite explorar como otros sentimientos, otras sensaciones distintas a por ahí lo que estamos acostumbrados más ahora y después de la cuarentena de ver mucho contenido en plataformas, en tu casa, en una compu, en un dispositivo, verla en la sala con otra gente, de corrido, que eso también a veces no pasa tanto cuando uno ve contenidos en la plataforma, me parece que es una experiencia linda de que se mantenga viva, de que el cine se mantenga vivo en ese sentido, y estas películas que de repente duran tal vez dos horas y que te hacen navegar por un montón de sensaciones, donde no necesariamente lo más importante es, digamos, como la trama se va encadenando como si fuera en una serie, sino como se dan las distintas experiencias visuales y sonoras, me parece que está bueno como para tener una experiencia distinta de lo que es la visualización de una película, verla en una sala como hace tantos años. Bueno, los invitamos para el domingo 17, a las 18 horas, para ver Juan Moreira de Leonardo Fabio, para quedarse después a debatir, creo que es una película que tiene un montón de temas que se ponen en debate y que estaría bueno que cada uno aporte su mirada, así que los esperamos el domingo a las 18 horas en el Teatro Ángel Alonso. ¡Gracias!